Bienvenido a SmartLux, donde simplificamos las operaciones y la seguridad a través del poder del control de acceso inteligente y la tecnología digital de bloqueo y etiquetado. En este video te guiaremos a través del proceso de renombrar a tus candados para identificarlos fácilmente usando la aplicación Nickel. Accede a la página Desbloquear seleccionando el icono correspondiente, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Elige el candado que deseas renombrar pulsándolo. En la página Información del candado, pulsa el icono de lápiz situado en la esquina superior derecha, justo al lado de Nombre del candado. En la página Renombrar, introduce el nuevo nombre para tu candado. Para guardar los cambios, pulsa Actualizar. Y ahí lo tienes. Has cambiado el nombre de tu candado con éxito. Personaliza tu experiencia y haz que administrar tus candados sea fácil con SmartLux. Si tienes alguna pregunta, no dude en contactarnos. ¡Hasta la próxima!